NUVETERTAINMENT NUVETERTAINMENT Con las palomeras A ver señor Lalo Vemos que el logo El logo está muy bonito Está impresionante Aquí en la canastita Precioso El Woody me encanta El detalle que tiene Nada más que la cara Está un poquito rara Está como que Como que el Woody Está impresionado Por alguna razón No está como que Visco como el Thanos Pero sí está Un poquito raro de la cara No, por el detalle Está impresionante Vemos aquí Aquí se abre la cubetita Y tenemos ahí Las manos de Forky El Forky se vende por separado Sí, el Forky no viene Lamentablemente Ah, se crean Como 50 pesos Como 50 pesos más No, no es cierto Viene del otro lado Está pegado del otro lado Este, ahorita Pues sí, no De una vez lo pones De una vez Y va en la parte frontal Si vieron las imágenes Que subimos a nuestros Canales Estas son las manitas Del Forky El Forky se asoma De la palomera Y en la parte de arriba Y el Woody se asoma Del lado También está increíble Digo Como que para detallar El Forky Pues no había mucho trabajo Que hacer Pero lo podemos usar Para una sopita maruchan Chavos O sea, realmente Voy a mover tantito esta Para que muestres bien Bien en medio Este Realmente Está coqueta La palomera Realmente Creo que el detalle El nivel de detalle Que tiene Es muy bueno O sea, en general Tanto el Woody Como el Forky Como dices El logo Está precioso O sea, realmente Se esmeraron en hacer Un producto de calidad Y lo lograron Desde mi punto de vista Lo lograron totalmente A mí me encanta Que el Woody esté completo Porque la primera imagen Que yo había visto Pensé Que no sé O sea, solo iba a estar A lo mejor la cara y la mano ¿No? Pegadas ahí Pero no Ya después cuando vi otras imágenes Y vi que estaba completo Me encantó Me encantó Ese detalle que tuvieron Totalmente Totalmente Era como una especie De realismo Creo yo Está muy padre Ok Entonces vamos a pasar Con la siguiente Realmente Por lo bien hechas que están Yo creo que vale Muchísimo la pena Comprarlas Aquí tenemos A nada más y nada menos Que La garra Un extraño De fuera Oh También está impresionante No me esperaba Que estuviera tan grande La verdad Y el detalle es impresionante Podemos ver Tiene los controles Que de hecho Los botones están así Como un poquito suavecitos Se pueden como que apretar La palanca También se mueve un poquito Digo, no es para jugar Precisamente Pero No, o sea No es para darle duro Pero Están puestos por separado Entonces tiene una pequeña movilidad Que Le da un ligero toque añadido ¿No? Tiene la ranura para monedas Tiene el espacio Donde se sacan los juguetes Me gusta que las letras Están en relieve Totalmente Ahí se puede ver Tiene atrás Este En los lados Tiene dos marcianitos Que están con un detalle Muy Acá ve Con un detalle Muy Con un detalle Muy, muy bueno O sea Realmente Los dos tienen como Cara de Uuuu De cuando Le hacen así como De que se asombran En lo que sea Tienen muy, muy buen detalle O sea En general Como dices De hecho Los marcianitos Son de un plástico suave O sea Es un plástico flexible Miren Se puede mover la orejita La antenita Este Y las palomitas Se llenan por la parte de arriba Ok Algo que Que estábamos platicando Ahorita Que estábamos viendo por fuera Es que Ah bueno En la parte de atrás Este Viene Las alas Ok Que se le ponen Aquí donde están las ranuras Correspondientes Y algo que estábamos comentando Nosotros Es que nos hubiera encantado Un detalle adicional O sea Realmente creo que hubieran Podido poner Una pequeña garra Y hubiera hecho A esta palomera La joya perfecta De la corona De cualquier coleccionista ¿No? O sea Está perfecta aún así ¿No? O sea Digo Realmente creo que Hubiera sido un detalle Que le hubiera hecho destacar más Pero aún así Está preciosa Digo A mí me encantó Yo si no Desde que las vi Desde que las publicamos Allá en la página Sabía que Tenían que ser mías Y Y si No, no Yo si no me puedo resistir Pero creo que Valió totalmente la pena En el sentido De las palomeras Podemos decir que sí En este momento Solo encontramos Estas palomeras Aparte Las de las La semana pasada Que esas no nos interesaron Porque Los vasos de voz No les han llegado Nos dijeron que Como entre de dos Tres horas Más o menos Les llegaban Entonces no pudimos Comprarlo También queríamos mostrárselos Si los llegamos a comprar A lo mejor lo hacemos En otro video Y este Sí, o sea Sí los vamos a conseguir Pero Ya en otro video será Estaba viendo que Tiene un instructivo De cómo poner las Alepitas Pero como buen mexicano Nunca les hacemos caso No, güey Es muy intuitivo ¿No? También Este Bueno, a lo mejor Era un Piezas pequeñas No se las trague Y bueno El otro detalle del vaso Es que está carísimo En nuestra opinión No está muy caro ¿Por qué? Creo que normalmente Los vasos de Cinemex Cuestan como 160 180 pesos Creo Nunca he comprado Uno Sí, o sea Normalmente creo que No pasa donde 200 pesos Y ya es muy caro ¿No? Pero este nos dicen Que está en 300 pesos Aparentemente 350 ¿No? O bueno Sí La segunda vez Nos dijeron que Estaba en 350 Entonces ya O sea Lo mismo que la palomera Y más o menos Por como nos dimos Una idea con un video Vemos que está como Que de tamaño de la nave Un poquito más Chico O sea Sí está grande Está muy padre Como extiende las sueldas Y todo Pero aún así Creo que el precio Está excesivo Sí A mí también Se me hace un poquito caro Este Considerando que Es un vaso Está padrísimo Les digo Lo vamos a tener Pero realmente Sí es un poco Es caro Para lo que es Es caro La palomera Todavía vale la pena Se estuvieron un poquito Más caras que Por ejemplo De las aveñas Que fueron Los últimos Que compramos Pero Por detalle La calidad Y creo que Sigue valiendo la pena Y bueno Hasta aquí llegamos Con el unboxing de hoy Espero que les haya gustado Que se animen a comprarlas Recuerden que Como les hemos estado Diciendo Vamos a regalarla Una palomera De las de nave Esta es la que vamos A regalar específicamente No la hemos abierto No la vamos a abrir La vamos a dar cerrada Completamente nueva Para quien se la gane Y La dinámica Va a estar en nuestro Facebook Búsquenos igual Como Nubentertainment Pero les vamos a dar Una participación extra Por ver este video Por seguirnos en nuestro canal Que nos importan muchísimo La dinámica es muy sencilla Vayan a nuestra publicación En Facebook En la que estamos Haciendo el sorteo Y En los comentarios Además de hacer Lo que dice la imagen Este Pongan La primera letra De su apellido Y la primera vocal De su nombre Si te llamas Pedro Domínguez Pones la D Del Domínguez Y la E Del Pedro Ok Eso es todo Y van a tener Una participación extra Para ganarse la palomera El sorteo Lo vamos a hacer Si no mal Tengo entendido El próximo viernes Este Y adelante Si no cualquier cosa Vamos a estar avisando En Facebook Ok amigos Este Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue haciendo bien Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Activa la campanita Para que les llegue Una palomera A sus casas Totalmente Y para ver nuestros videos En Youtube también Sigan nuestras redes sociales Facebook Instagram Y una otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y sin nada más Que comentario Yo soy Dalo Fonseca Yo les amo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau